¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Soy Yone, estamos aquí en Clash Royale y chicos, venimos hoy con los mejores mazos de la season. Ya tenemos los cambios de balance implementados en el juego, así que vamos a traer 5 mazotes increíbles. Por cierto chicos, ya tienen por aquí también el emote en la tienda, así que pillenlo por aquí, es totalmente gratuito, ya saben gente, recojanlo por ahí, ¿vale? Vamos con los mazos chicos, tenemos este primer mazo de gigante noble, por cierto, tienen por aquí arriba gente que se me olvidaba, un sorteo de 4 pases royales y también tenemos el gameplay del Zap y de la torre Tesla, ¿vale? Está todo por aquí arriba. La verdad chicos, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado. Ahora sí, vamos con el primer mazo, gigante noble Evo, murciélagos Evo, tenemos el esqueleto gigante con bruja madre, pescador, tenemos el espíritu eléctrico y la furia y la flecha, ¿vale? Hay un mazo con caballero dorado y con los reclutas con el noble, pero es verdad que los reclutas al ser nerfeados no quiero traer muchos mazos que tengan que ver con el nerfeo, ya iremos viendo, ¿vale? Chicos, vamos con el segundo mazo, un mazo increíble con arqueras Evo, bárbaros Evo, con monje que ha sido bufeado, monta carnera, bola de fuego, bola de nieve, leñador y dragón infernal, ¿vale? Como tercer mazo, pecariete, simplemente porque tenemos, bueno, se puede jugar con arquero normal, con el mágico, ¿no? Y luego tenemos las arqueras Evo y el Zap Evo, que ya saben que también saldrá a mediados de mes más o menos, tendremos el Zap por ahí, así que creo que puede ser un mazo bastante interesante. Chicos, como cuarto mazo, Valkiria Evo, que ha sido también bufeada con el 15% de la vida, así que tenemos por aquí mazo de cementerio y hielo, ¿vale? Un mazo que también va a dar muchos, muchos quebraderos de cabeza. Y por último, como no, hay bastantes mazos con el guapo. Tenemos, bueno, de hecho voy a traer los mejores mazos del caballero dorado, porque para mí va a ser una de las cartas, sin ninguna duda, del meta. Y, como digo, hay muchos mazos de gigante eléctrico, con puercos, hay mazos con excavadora, hay muchísimos mazos, pero lo vamos a traer con puerquitos, ¿vale? Mazo de puercos reales con los reclutas, que creo que es la única carta nerfeada que vamos a subir, ¿vale? Reclutas con esas pequeñas arqueritas, y tenemos el caballero dorado con los puercos. Así que chicos, vamos a jugar una partida con cada mazo, ya saben, dejen un buen like por ahí, y suscríbanse que me apoyan demasiado. Vamos con la primera partida. Vale gente, vamos con la primera, vamos a jugar contra Erk, a ver qué nos lleva por aquí del clan FBI, cuidadito, manos arriba compañero, que nos llegan cositas. Vale, traemos por aquí esto, vamos a traer por aquí también el espiritillo, vamos a ponerle por aquí un bien jugado, vale, genial. Y vale, este viene, en este caso, tiene un espíritu, creo que tiro él también, tiene el horno, y tenemos cositas. Eso sí, lo que no tenemos es las evos, ¿vale? Solo tenemos los murciélagos, no tenemos en este caso, gente, lo que viene siendo el noble evo, por lo tanto tendremos que ir poco a poco. Chicos, vamos a traer por aquí una flecha, ya que ahora podemos, en este caso, matar a los hornos, y nuestro esqueleto va a tanquear los pequeños espiritillos, ¿vale? Que hace, que por cierto, hacen un daño terrible, ¿eh? Vale, a ver qué más hace por aquí. Wow, flipando estoy, puerquitos reales para defender al esqueleto, eso todavía tienes que defenderlo, compañero, no creo que te salga del todo rentable. Y por aquí vamos a tirar, chicos, lo que viene siendo un gigante noble. No sé si va a ser, seguramente, sí que hará por aquí los élites, así que vamos a ir tirando por aquí seguramente a alguno de, algún pescador. Ah, mira, va a tirar burujita, así que simplemente voy a traer por aquí esto, y cómo no, vamos a tirar por aquí también la furia, ¿vale? Más que nada para ver si nuestro pescador preferido pilla a la brujita y puede matarla. Esto es súper bueno, eso sí, cuidado, porque nos está haciendo mucho daño el Patricio. Por cierto, tiene un mazo bastante rarete el, compa, la verdad, las cosas como son. Vamos a irnos comiendo por ahí ese golpe. Vale, perfecto. Y ahora ya voy a ir colocando por aquí, gente, una brujita madre, ¿vale? Para ir sacando algún puerquito que otro, y que no nos vaya dañando tanto esa torre. Vale, aquí chicos, nos vamos a ir con unos Bat Evo, porque ahora se va a ir, en este caso, curando con los bárbaros de élite, y esto puede ser muchísimo, muchísimo daño. De hecho, si no lo defienden, eso va a ser torre. Los Bat que se están convirtiendo, y no lo digo en broma, en una carta de mis cartas preferidas, la verdad, las cosas como son. Y como digo, me están gustando mucho esos pequeños Bat, gente. De momento, tomamos una de las torres. Vamos a tirar por aquí. Hombre, a ver, si tuviéramos el Noble Evo, pues sería increíble, pero no lo tenemos en lo que hay, amigos. Tenemos que jugar con lo que hay. Y al final, pues eso, el Pescador, creo que va a ser una carta muy determinante. Puede ser muchísimas, muchísimas cartas. De hecho, en este meta, creo que van a estar bastante bien muchas de ellas. Vamos a ir tirando por aquí, gente, un Pescador, más que nada, para que se vaya llevando por aquí a nuestra cosilla. Vale, perfecto. Y por aquí vamos a ir, ya que nos va a dar muchísimo el Ixir, ya que ha tirado por aquí algunas cositas. Vamos a ir tirando. Vale, la Furia no era, compañero, era un bichillo por ahí. Eléctrico, pero se nos ha ido, ¿eh? Se nos ha ido esa Furia. Bueno, está bien, no pasa nada. Vale, vamos con Esqueletos por aquí detrás, para ir matando también aquí a nuestro compañero el Verdugo. Perfecto. Y por aquí vamos a tirar, gente, lo que viene siendo esto, ¿vale? Vamos con un Noble, porque si no, no vamos a poder defender aquí. Vale, perfecto. Y aquí vamos a poner una Furia, gente, para que podamos darle muchísima más velocidad por ahí a nuestro bichillo. Vale, perfecto. Por aquí vamos a tirar unos Murciélagos. Compañero, te veo un problema, ¿eh? Porque aunque tires por aquí un Patricio, ya te digo que eso no va a llegar en la vida, ¿eh? Vale, el Noble, que se viene por aquí bastante buenardo, y como digo, el Patricio... Ah, no, amigo, no. Así no, ¿eh? Así no, el Patricio no va a llegar a nada en la vida, compa. Con eso tenemos, porque aquí no va a poder hacer nada nuestro compañero. A ver, lógicamente, si tenemos el Gigante Nobleo, pues nos iría mucho mejor. Pero ya ven, el Patricio con Espejo es muy, muy molesto. Gente, chicos, ganamos esta primera partida. Uy, nos da un cofre gigante, así que no está nada mal. Les dejo con la segunda. Vale, gente, vamos con la segunda partida. Vamos a ver contra Aiden. A ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero. Tenemos los Bárbaros Evos en esta ocasión, y también las Arqueras Evos. Si las tuviéramos, que por cierto, las vamos a conseguir en esta temporada. Así que estoy muy hypeado, gente. Estoy muy, muy hypeado. Vamos con el Leñador por aquí, a ver qué nos tira nuestro compañero. Vale, tenemos el Cañonero puesto. ¿Por qué razón, amigos? Vale, me acabo de quedar yo un poco loco, ¿eh? Me acabo de quedar un poco loco porque tenemos el Cañonero puesto. Me acabo de quedar loco, gente. Es lo que hay. Vale, a ver qué tira por aquí nuestro compañero. De momento va a tirar por aquí bastantes cositas, así que va a tirar por aquí unos Barbaritos. Genial. Y a ver si podemos ir matando por aquí a las tropas, ¿vale? Ha gastado bastantes cosas, gente. Yo tiraría la Montacar... Sí, sí, lo vamos a hacer ahora, ya que en este caso se ha dejado el Cañoncito. Lo vamos a tirar por aquí, amigos. Y si tira algo más, ahí está, unos Bat. Me viene bien porque vamos a gastar por aquí la Bolita de Nieve. Vale, buen dañito por aquí. Muy buen daño con esa pequeña arquera. Y con la Montacarnera, por cierto, tenemos el Monje, que ya saben que le han pegado un pequeño buff a la vida del 8%. Creo que tenía antes 2000 de vida a regla de torneo. Y ahora pasa a, si no recuerdo mal, creo que era 2150. O sea, serían 150 más de vida, que no está nada mal, la verdad. Vale, y creo que aquí no lo va a poder parar, ¿eh? Por mucho que haga eso, compañero, te veo complicado para parar todo esto, ¿eh? Y, claro, tú estás gastando todo el Elixir ahí, todo muy bien, pero, a ver, el Infernal no lo paras, te va a hacer mucho daño. Y, claro, los Bárbaros tampoco, ¿eh? Por mucho que te gastes, amigo, los Bárbaros tampoco los paras. Y la Carnera que te va a entrar hasta el... hasta iba a decir hasta el fondo, pero, bueno, ya saben que estas cosas... Pues eso, ya lo dije, gente, ya lo dije. Vale, tenemos por aquí la Montacarnera. Vamos con las pequeñas Arqueritas por aquí para que vayan tumbando torres. Y nada, simplemente con una Bolita de Nieve por aquí vamos a ir ganando la partida. Para mí, las Arqueras Evo, el Caballero Dorado, la P.E.K.A. puede ser un buen... una muy buena carta, pero, como digo, las Arqueras Evo y, sobre todo, el Caballero Dorado van a tener un meta bastante, bastante bueno. Así que, para mí, gente, van a estar en muchos de mis mazos 100%. Chicos, les dejo con la tercera partida. Vale, chicos, vamos con la tercera partida. Vamos a ver contra Fatinho2210. Madre mía, vaya nombre, compañero. Jugador brasileño, portugués puede ser. ¡Qué grande! Vamos con Pecariete. Un mazo que, lógicamente, si tuviéramos Arqueras Evo y el Zap Evo, mucho mejor. El Zap, que seguramente lo tendremos a mediados de la temporada, como pasaba con los Rompemuros. Así que hay que esperarlo por ahí. Y recuerden que pueden poner un Arquero Mágico que también ha recibido un pequeño buff. Aunque, la verdad, que tal y como se ha dado el rollo, yo me quedaría todavía con las Arqueras Evo, ¿vale? En este mazo. Pero, bueno, esto ya es opinión personal, ¿vale? Ok, de momento, el compañero que tira por aquí un Mini P.E.K.K.A. vamos a tirar por aquí una Bandida. Tanto para dasear al Caballero como para activarnos Torre. Que esto sería lo ideal. Perfecto. Y aquí, chicos, nos vamos a ir, lógicamente, con una pequita para quitarnos tanto a la... En este caso, ¿vale? Aquí no vamos a hacer mucho más, ¿vale? Vamos a comernos esos Rompemuros. Y vamos a intentar salir ahora al Contragolpe, ¿vale? Ok, vamos con esto. Mira, de momento por aquí vamos a tirar un Mago Eléctrico. Como no. Y directamente, gente, nos vamos por aquí también con un Fantasma, ¿vale? Por si acaso tire... Ah, mira, va a tirar el Rayo. ¡Wow! La verdad, agresivo el compañero cuanto menos, ¿no? Ok, ok. Oye, el Elixir del Compa que le da para lo que quiera. Amigo, tú eres libre para hacer lo que quieras, ¿eh? Tú haz lo que quieras, amigo. Eres libre, ¿eh? Gasta lo que te salga por ahí. Bueno, el Compa que gasta Rayo. Tenemos Mago Eléctrico. El compañero tiene bastantes cartas interesantes como Valkyria, como Mini P.E.K.K.A. Como digo, si tuviéramos, lógicamente, el Zap y las arqueras Evo, pues mucho mejor. No las tenemos, así que hay que tener cuidado porque hoy en día jugar sin Evo en Clash Royale, la verdad que se vuelve una situación muy, muy peligrosa, ¿vale? Súper peligrosa, de hecho. Voy a esperar un poco porque aquí no me la quiero jugar demasiado, amigos. Vamos a esperar un poquitito por aquí. Vale, genial. Y ahora sí que podemos tirar por aquí una P.E.K.K.A. Más que nada, ahora no sé si va a gastar el Rayo. Yo siendo él, no lo haría, pero bueno, esto ya es a opinión personal. Y ahora si gasta el Dragón, tenemos el Mago Eléctrico, ¿vale? Ahora sí que tendría en este caso el compañero que, por cierto, tiene muchos recursos extraños, ¿verdad? Vale, vamos a tirar por aquí esto, vamos a tirar por aquí el Fantasmita Real. Vale, genial. Y como digo, tiene muchísimos recursos o son cosas mías, amigos. Tiene muchísimas cosas, ¿eh? Vale, vale, vale. Me sirve el compañero, ¿eh? Sí, señor. Tiene muchas cositas. Vale, vamos a tirar por aquí esto. El compañero que se viene por aquí con cosillas, así que cuidadito. Con ahí no creo que haga nada. Y aquí voy a traer yo simplemente una bola tanto a la Valkiria como a lo que viene siendo eso. Con eso defendemos, ¿vale? Ok, chicos, con calma, ¿vale? Con calma porque tiene Rayo, tiene cartas complicadas, la verdad, así que como digo, muchísimo cuidado. De hecho, aquí vamos a tener que gastar en este caso el Mago Eléctrico para que no nos impacte ninguno de los Rompemurillos. Perfecto. Y por ahí el Ariete va a conectar en la Torre, cosa que a nosotros nos va a venir esto bastante bien. Y cuidado con el Mago Eléctrico que tampoco hace nada mal del dañito, ¿eh? El daño que tiene el Mago Eléctrico no está nada, pero que nada mal. Ok, ¿aquí qué vamos a hacer, chicos? Voy a traer una P.E.K.K.A. para presionar ahora, ya que ha gastado una de las cartas que más nos pueden complicar a nosotros. Y vamos a traer por aquí un Zap, ¿vale? El Zap más que nada es porque en este caso puede impactar por ahí lo que viene siendo el Ariete de Batalla. Y eso es mucho daño. Como ven, los Bárbaros empiezan a hacer mucho daño y lo dejan ya por ahí a tiro de bola, a tiro de Zap, creo que no. Creo que, bueno, no sé cuánto pega el Zap. No, el Zap a nivel 12 no va a pegar. Eso ni de broma. Ni de broma, amigo. Pero ya lo deja por ahí, como digo, a tiro de prácticamente nada, ¿no? Ok, Bandida que se cargara eso. De hecho, la Bandida es la que va a tumbar torre. Uy, casi, casi, ¿eh? Casi, casi, pero no. Vale, tiramos por aquí la bolita y ya tendríamos ganada la tercera partida, ¿vale? Muy buena partida, muy bien planteada. La verdad que la hemos jugado muy bien contra Fatiño. Sabiendo que tenía rayos nos hemos relajado un poquito más y la hemos jugado simplemente con los Arietes, ¿vale? Chicos, tercera partida ganada. Les dejo con la cuarta. Peca Ariete tiene muy, muy buena pinta. Vale, chicos, vamos con la cuarta partida. Vamos a jugar contra Matías de Venezuela, por lo que parece. Por lo menos el clan. Buena suerte, compañero. Y, chicos, volvemos otra vez con las arqueras. Otra vez con las arqueritas, ¿cómo no? Venimos a jugar, en este caso, Cementerio, ¿vale? Cementerio que ha sido nerfeado, pero simplemente en la duración. No ha sido nerfeado en los Larris que salen. No ha sido nerfeado en nada de ese estilo. Por lo tanto, a mí me sigue sirviendo, ¿vale? Me sigue sirviendo completamente. Gente, vamos con el Baby Dragon. Tenemos por aquí una pequeña arquerita. Creo que ese puede hacer un poquito de daño el príncipe, pero lo vamos a dejar. Creo que son dos golpes si no estoy mal. Hombre, a ver, si tuviéramos aquí Valkyria, Evo, pues lógicamente nos iría mucho mejor también, ¿no? Vale. Ha gastado tronco, gente. Ha gastado tronco. Creo que vamos a tirar el Cementerio, ¿verdad? A ver qué hace por aquí el compa. A ver si tira Murciélago. Ahí está, Murciélaguito. Sí, señor. Madre mía, ahí tiene veneno también. Pero a ver, compañero, en lo del Elixir de la Peña ¿qué está pasando? ¿Por qué la Peña tiene tanto Elixir? ¿Por qué tira unos Murciélagos, un Príncipe y un Veneno? No entiendo nada, gente. Bastante la vida, ¿eh? Las cosas como son, la verdad. Tiene lanzafuegos, tiene, es verdad, tenía el Príncipe por ahí, ¿cierto? Ok, pues eso. Tiene un mazo curioso, ¿eh? Cuanto menos. Vamos a tirar por aquí esto, porque así nos vamos a activar, en este caso, Torre con la lanzafuegos cuando dispare ahora al Bowling. Bueno, a ver si dispara, no va a disparar. Madre mía, ¿cómo estamos, amigos? ¿Cómo estamos que no dispara? Estamos ahí, vamos. A tope. Vale, traemos por aquí, en este caso, las pequeñas arqueritas, amigo. A ver si gasta por aquí. No, va a gastar simplemente eso. Así que, chicos, tiramos por aquí un Dragón Infernal. Lo que queremos es aguantar hasta el x2, ¿vale? Este tiene que ser nuestro cometido. Aguantar simplemente hasta el x2. Vamos a tirar por aquí seguramente un Tornado. Voy a irlo tirando un poquito, Predi. Vale, Tornadito. Uy, casi sale el Predi, ¿eh? Casi sale el Predi. No ha salido por los pelos, pero no hubiera estado mal, porque el Infernal sí que le va a hacer muchísimo daño al compañero, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. El Infernal sí que va a hacer mucho daño al compañero. Por lo tanto, siempre sería una carta bastante buena contra él, ¿vale? Ok, vamos a tirar por aquí el Bowli. Cuidado ahora, porque tenemos que hacer un buen hielo, amigos, porque si no, esto no lo defiende ni Perry, ¿vale? Vamos a tirar por aquí seguramente el... Ahí está, un Tornadito. Tornadito que puede ser bastante buenardo. Vamos a... No matamos a la... No me ha gustado mucho el Tornado porque no matamos a la... A la bichilla. Y eso, pues, no me ha gustado mucho entonces, gente. No me ha gustado demasiado. Vamos a tirar por aquí la Valkiria, que ahora sí que va a ser bastante buenilla. Bueno, entre comillas, porque el Príncipe sí que nos impacta en la torre. Y, chicos, se nota el no tener las Evo, ¿eh? Se nota el no tener las cartas Evo. Se nota bastante, ¿eh? Vamos a tirar por aquí el Bowli. Vamos con calma. Tiene un mazo muy counter del nuestro al final. Tiene murciélagos, tiene veneno, tiene cartas que nos van a molestar demasiado, ¿vale? Así que, como digo, con mucha calma. No hay ninguna prisa. Si tuviéramos, como comentaba antes, arqueras, pues todo ese tipo de cartas nos iría mucho mejor, ¿vale? Pero como no las tenemos, pues tenemos que aguantarnos, amigos. Vamos a tirar por aquí, en este caso, el Zap, que puede ser muy, muy bueno. Vale, esperamos un poquitito más todavía porque, a ver, no se muere la loquilla, por favor. Madre mía. No se muere la loquilla, amigos. Esto es increíble. Me están robando, compas. Me están robando. De hecho, el Príncipe va para la torre. Tenemos que tener aquí un pequeño apaño y, como no, matar ahora a la lanzafuegos, ¿vale? Ok. De momento, chicos, no estamos tan mal, pero, claro, es que también tenemos un macha muy complicado, ¿eh? Vamos a tirar por aquí un tornado, a ver si podemos por aquí matar a la bichilla. Perfecto. Por ahí, en principio, debería morirse. Genial. Y por aquí vamos a ir tirando que no me fío de ese Príncipe que va con muy malas intenciones. No me fío nada, pero nada, amigos. Vale. Tiramos por aquí esto. En este caso, el compañero lleva ya el counter de la vida, así que es lo que hay, amigos. Eso sí, aquí yo te voy a tirar un hielito porque, uy, amigo, este hielo puede ser muy bueno, ¿eh? Porque el Bowling está pegando en la torre. Vamos a hacer mucho daño por ahí. En este caso, vamos a tirar por aquí el Infernal y con una Valkiria vamos a defender bastante bien, ¿vale? De hecho, no va a ser una Valkiria sino esto por aquí, ¿vale? Vamos a tirar por aquí un Tornado, así matamos en este caso a todo lo que viene siendo eso por ahí. Se gasta el Veneno, cosa que siempre es bastante malo para los rivales porque ahora no tiene Veneno para nuestro Cementerio. Y, chicos, nos vamos a ir con todo. De hecho, voy a esperar un poquitito más porque esto puede ser bastante bueno para nosotros. De hecho, aquí con un hielo creo que nos va a ir bastante bien, ¿vale? Con eso vamos a defender bastante correcto. De hecho, podemos tirar por aquí un Tornado incluso. Con esto, mira, vuelve a gastarse otra vez el Veneno y ahora sí que en principio debería ser esto GG para nosotros, gente. Aún así, no nos vamos a confiar ya que nos falta todavía muchísimo daño. Esperamos un poquitito por aquí. Vamos con esto. Vale, genial. Vamos a tirar por aquí ahora sí el Cementerio ya que ahora sí que ha gastado otra vez el combo y ahora ya directamente, amigos, estás complicado, ¿eh? Estás bastante complicadete porque ya te digo que ahora sí que lo vas a pasar realmente mal ya que no tienes Veneno y vamos a ganar en este caso la partida. Uy, se quedó a 92 pero está muy, muy bien. Cuarta partida. A ver, el compañero tenía mucho counter. Teníamos que jugar con mucha calma porque tiene Veneno, tiene cartas que nos molestan realmente mucho. Lanzafogos Evo que no podemos matar la salvo con el Tornado. Entonces, mejor ir con calma y remontando la partida poco a poco y al final terminamos ganando, ¿vale? Chicos, cuarta partida. Lógicamente, estamos jugando también sin la Evo. Si tuviera Valkyria Evo y tuviera Arqueras Evo ya les digo yo que hubiera terminado esta partida muchísimo antes pero, gente, somos pobres y es lo que hay, ¿vale? Chicos, les dejo con la quinta partida. Vamos con Reclutas Puercos y Caballero Dorado. Vale, gente, y aquí estamos con la última partida. Vamos con la quinta. Vamos a jugar contra el señor Rubén. A ver qué nos lleva por aquí nuestro compañero de Vascos, ¿eh? Es del País Vasco así que un saludito Rubén. Saludito para el País Vasco, compañero. Bonita tierra, la verdad. Muy, muy bonita tierra. Vamos a jugar por aquí con nuestro compañero Rubén. Vamos a tirar por aquí los zapis divididos. A ver qué gasta por aquí Rubén. De momento paramos la carrera del príncipe y salimos un poco a la contra por ahí, ¿vale? De momento, chicos, lleva príncipe y lleva bruja, ¿vale? Mira, la máquina va a tarjetear a la bruja, por lo tanto, a nosotros esto no nos va a ir nada pero que nada mal, amigos. De hecho, vamos a esperar un poquitito y ahora por aquí con una... con que salga un poquito más, ahí está, podemos llegar a la bruja y con unas flechitas vamos a defender bastante bien, ¿vale? En principio, con eso tenemos, creo... No, de hecho, el Mega creo que salta. Sí, sí que salta. Madre mía, el Mega. Sí que aguanta, ¿no? Aguanta muchísimo el Mega. Oye, pues la verdad que es bastante daño, se nota mucho. Vamos con los reclutas. A ver, tiene un mazo complicado ya viendo el combo. Tiene MK, tiene bruja para nuestros puercos. La verdad que va a ser bastante malo, la verdad, las cosas como son. Así que vamos a tirar por aquí ya nuestro combito y vamos a ver qué se puede hacer. Vale, de momento no nos sale mal esto. Lleva flechas también, o sea que complicado. Lógicamente, si tuviéramos, como digo, las arqueras Evo y todo el rollo nos iría mucho mejor, pero no lo tenemos, amigos. Así que tenemos que jugar con lo que hay, ¿no? Vale, lleva bastantes cartas complicadas, ¿vale? Vamos a tirar por aquí la máquina voladora con los zapis. La máquina se va a encargar de todo eso y lo que sí que podríamos hacer ahora es tirar unos puercos, ¿vale? Lo malo es que sabemos que tiene el MK preparado, por lo tanto, no lo vamos a hacer otra vez. Vamos a esperar un poquito hasta el x2, ¿vale? Aquí, chicos, vamos a esperar. Tenemos en este caso la jaula del forzudo que la vamos a ir usando por aquí y a ver si, en este caso, si tuviéramos los reclutitas y tuviéramos algunas cartas, la verdad que nos iría demasiado bien, amigos. Pero en lo que hay, compas. Vamos a tirar por aquí los reclutas. Hemos dejado que la bruja pegue un poquito en torre para ver si, de momento, podemos ir sacando partido a todo esto, amigos. Y cuidado, compañero, porque esa jaula, ahí está, te va a ir el caballero dorado a la torre, ¿vale? No sé si lo habías calculado o no, pero ya saben que el caballero ahora va a estar muy presente en todos los mazos, ¿eh? Va a estar súper, súper, súper presente. Vale, aquí, chicos, con las pequeñas arqueritas nos va a ir muy bien. De hecho, podemos tirar incluso unos apis. Y ahora, cuidado, porque se viene un momento complicado. De hecho, vamos a ir tirando por aquí cuatro bichillos por este lado. Cuidado ahora, como digo, porque se nos puede liar parda, ya que ahora sí que va a tener el MK. Lo va a usar 100%. Supongo que ahí está, lo usará por este lado, así que voy a intentar sacarle partido por el lado, a ver si podemos matar a la brujita. Y si no, pues tenemos que tirar por aquí el caballero dorado y hacer por aquí la habilidad, amigos, para no comernos tanto, tanto daño. Vale, aquí con unos zapis yo creo que estamos bastante bien. De hecho, vamos a ver un poquitito y tiramos por aquí una flecha, ya que ahí está. El compañero iba a tirar flecha 100%. Se nos puede liar parda. Y gente, como la anterior partida, vamos con calma. Vamos ganando, así que ha gastado flechas. Nos vamos por aquí, en este caso, con las pequeñas arqueritas. No sé si va a gastar el MK de una. Ahí estamos. Así que esperamos nuestro momento por aquí. Y ahora, gente, vamos a esperar otro poquitito más. Y ahora es cuando tiramos la habilidad, ¿vale? Cuando cambie el target, porque aquí matamos a la bruja, matamos a las arqueras, ahora tira esa mosquetera bastante mala. Podemos tirar por aquí nuestra máquina voladora y matarla. Y ahora sí que nos podemos ir por esta línea con unos puercos reales, porque ahora sí que va a ser bueno. Vale, genial. Qué pena que... Mira, ahí no va a ser tanqueada, cosa que me alegra mucho, la verdad. De hecho, vamos a tirar por aquí unas flechas, porque creo que pueden ser bastante buenas para ir matando todo. Y vamos a hacer un poquito más de daño que la otra línea. Diría que no, ¿verdad? No, diría que no. Diría que no. A ver, está bien, porque es un buen daño. Pero bueno, se queda ahí, ¿no? Las dos tonteras se quedan más o menos iguales. Ha gastado el príncipe. Nos vamos por aquí con reclutitas. Vamos con brujita por ahí. Tiene que tirar el MK seguramente por el lado derecho, porque si no veo complicado, ahí está, que el compañero pueda llegar a hacer algo. Vamos a tirar por aquí, gente, una... En este caso, vamos a hacer que gaste las flechas. Vale, y si hay que comer daño, comeremos daño por este lado, ¿vale? No hay ningún problema, gente. Esperamos un poquitito por aquí. Vamos a activar la habilidad. Perfecto. Y vamos a hacer por aquí unos puercos reales, ¿vale? Con los sapis vamos a defender bastante correcto. Ya no hay tanto drama. Así que estamos genial. Tiramos por aquí unas pequeñas flechas ya que la máquina está golpeando en la torre y con los puercos ya hacemos el daño que nos va a dar en este caso la última partida contra Rubén, nuestro compañero vasco. Un saludito para el País Vasco. Bonita tierra, como digo, y chicos, vamos a despedir los cinco mazos. Así que chicos, por aquí tenemos los cinco mazitos, los mejores mazos para esta season. Vamos a traer muchísimos, no se preocupen, estos son los primeros mazos que vamos a traer en esta temporada, pero a lo largo de la season, cuando va saliendo el sap Evo, en este caso, la torre Tesla, todo lo que viene siendo esas cartas, las vamos a ir probando y como no, también probaremos los nerfeos, ¿vale? Si se puede jugar los reclutas más o menos todavía bien, el caballero Evo, sigue siendo una buena Evo o está muy mal, el principito que ha sufrido un nerf muy fuerte y chicos, ya saben, los mejores mazos. Por aquí tenemos este primero de gigante noble con murciélago, segundo con bárbaros, arqueras Evo, montacarnera y monje, este va a estar muy guapo, este mazo, créanme. Vamos con este tercero que sería P.E.K.K.A. con arietito, muy buen mazo con las arqueras y con el sap Evo cuando salga. Pueden poner un arquero mágico pero solo tendrían una Evo así que hay que cuadrar un poquito el rollo. Como cuarto mazo, este mazo va a estar increíble, este va a ser el mío. Valkyria, lo que lo jugaremos seguramente con caballero normal o con bárbaros, con bárbaros que los tengo Evo, lo vamos a jugar con esas pequeñas arqueras Evo que las tendremos por ahí al máximo y por último tenemos por aquí este mazo de recluta que el caballero dorado seguramente le vamos a traer un mazo para él solo, o sea, un vídeo, perdón, porque hay muchísimos mazos, ¿vale? De gigante eléctrico, de excavadora, con tornado, con verdugo, por lo tanto, bueno, este con puerquito, va a haber muchos mazos con caballero dorado ya que va a ser una carta muy predominante en el meta y gente, espero que les haya gustado estos mejores mazos de la season. Tienen por aquí un sorteo de cuatro pases royal, tienen muchísimas cosas por aquí arriba, así que como digo, espero que les haya gustado. Ya saben, si les ha gustado, dejen un pedazo de like por ahí, suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos. No se olviden de recoger el emote gratuito de la tienda para no perderse ninguno. ¡Suscríbete!